Sección tercera. Gimel. Educación de María e Isabel en Soán. Capítulo 7. Arkelao reina. María e Isabel con sus hijos están en Soán y son enseñados por Eliú y Salomé. Lección introductoria de Eliú. Habla de un intérprete. El hijo de Herodes, Arkelao, reinó en Jerusalén. Fue un rey cruel y egoísta. Hizo matar a todos aquellos que no le honraban. Convocó a un concilio de todos los hombres más sabios y los interrogó acerca del niño que reclamaba el trono. El consejo dijo que Juan y Jesús habían muerto, lo cual le satisfizo. Ahora bien, juntos, María y su hijo fueron a Soán, en Egipto, mientras Juan estaba con su madre en las colinas de Judea. Eliú y Salomé mandaron un mensajero de apuro a Isabel y a Juan. Los encontraron y los trajeron a Soán. Ahora, María e Isabel se maravillaron mucho de sus escapes. Eliú dijo, no es extraño, no hay destino, una ley gobierna todos los acontecimientos. Desde tiempos muy antiguos estuvo previsto que vosotras estaríais con nosotros y que aprenderíais en esta sagrada escuela. Eliú y Salomé llevaron a María y a Isabel a un bosque sagrado que estaba cercano, donde deberían ser enseñadas. Eliú dijo a María e Isabel, podéis estimaros triplemente bendecidas, porque habéis sido elegidas para madres de hijos prometidos por largo tiempo, los cuales han sido destinados a colocar en la sólida roca una piedra de cimiento seguro sobre la cual descansará el templo del hombre perfecto, un templo que jamás será destruido. Medimos el tiempo por ciclo de edades y al principio de cada edad colocamos una piedra ciliar en la jornada de la raza. Una edad ha terminado, otra edad se abre al contacto del tiempo. Esta es la edad de preparación del alma, el reino de Manuel, de Dios en el hombre. Y estos, vuestros hijos, serán los primeros que den la nueva y que prediquen el evangelio de buena voluntad para los hombres de paz en la tierra. Trabajo formidable es el de ellos, porque los hombres carnales no quieren la luz, aman la oscuridad. Y cuando la luz brilla en la oscuridad, ellos no la comprenden. Llamamos a estos hijos reveladores de la luz, porque tienen que tener la luz antes que puedan revelar la luz. Y vosotras debéis enseñar a vuestros hijos y prender en sus almas el fuego del amor y del celo sagrado y hacerles conscientes de su misión para los hijos de los hombres. Enseñadles que Dios y el hombre son uno, pero que por pensamientos, palabras y obras carnales, el hombre se desprendió a sí mismo de Dios, se degradó a sí mismo. Enseñadles que la santa respiración los volverá uno otra vez, restaurando la armonía y la paz. Que nada puede hacerles uno sino el amor. Que Dios de tal manera amó al mundo, que ha encarnado a su Hijo para que el hombre pueda comprender. El único salvador de la humanidad es el amor. Y Jesús, Hijo de María, viene a manifestar aquel amor a los hombres. Ahora bien, el amor no puede manifestarse sin que se le haya preparado el camino y nada puede arranca las rocas y derrumba grandes colinas y llena los valles y preparar así la vida sino la pureza. Pero la pureza en la vida los hombres no la comprender, de modo que ella misma ha tenido también que encarnarse. Y tú, Isabel, eres bendita porque tu Hijo es la encarnación de la pureza y él pavimentará la vía para el amor. Esta edad muy poco comprenderá las palabras de pureza y amor, pero no se pierde ni una sola palabra, porque en el libro de memorias de Dios se registra todo pensamiento y palabra y obra. Y cuando el mundo esté listo para recibirlo, he aquí que Dios enviará un mensajero para que abra el libro y de sus páginas sagradas copie todos los mensajes de pureza y de amor. Entonces todo hombre de la tierra leerá las palabras de la vida en el lenguaje de su tierra nativa y los hombres verán la luz, caminarán en la luz y serán luz, y el hombre otra vez volverá a su unidad con Dios. Capítulo 8 Lecciones de Eliú, unidad de vida, los dos egos, el diablo, el amor, salvador del hombre, el David de la luz, el Goliath de la oscuridad. Otra vez dijo, otra vez Eliú, encontró a sus alumnas en el bosque sagrado y dijo, Ningún hombre vive solo para sí, porque toda cosa viviente está unida con cuerdas a toda otra cosa viviente. Benditos los puros de corazón, porque ellos amarán y no reclamarán amor como retorno. No harán a otros hombres lo que ellos no quieren que otros hombres le hagan a ellos. Hay dos egos, el ego superior y el ego inferior. El ego superior es el espíritu humano, vestido de alma, hecho en la forma de Dios. El ego inferior es el ego carnal, el cuerpo de deseos. Es el reflejo del ego superior, desfigurado por los éteres enturbiados en la forma corpórea. El ego inferior es una ilusión, y por lo mismo transitorio. El ego superior es Dios en el hombre, y por lo mismo nunca cambia. El ego superior es la encarnación de la verdad. El ego inferior es el reverso de la verdad. Siendo así manifiesta la falsedad. El ego superior es justicia, merced, amor y derecho. El ego inferior es lo que el ego superior no es. El ego inferior genera odio, calumnia, lascivia, asesinatos, robo y todo aquello que hace daño. El ego superior es la madre de las virtudes y las armonías de la vida. El ego inferior es fácil en prometer, pero pobre en resultados, bendiciones y paz. Ofrece placer, goce y ganancias satisfactorias, pero da intranquilidad, miseria y muerte. Da a los hombres manzanas hermosas a la vista y agradables al olfato, pero dentro están llenas de amargura y bilis. Si me preguntáis qué es lo que el hombre debe estudiar, os contestaré a sí mismo. Y cuando os habéis estudiado bien y me preguntéis qué es lo siguiente que debe estudiarse, os contestaré a sí mismo. Quien conoce bien su ego inferior conoce lo ilusorio del mundo, conoce las cosas transitorias y quien conoce a su yo superior conoce a Dios. Conoce bien las cosas que nunca cambian. Tres veces bendito es el hombre que hace suyas propias la pureza y el amor. Ha sido redimido de los peligros del yo soy inferior y es él mismo su yo, soy superior. El hombre busca la salvación del mal que se imagina que es un monstruo viviente perteneciente a otro mundo. Y hace dioses que no son sino demonios disfrazados, todopoderosos, pero llenos de celos, odios y lascivias. Cuyos favores tienen que comprar con costosos sacrificios, y de frutos y de vidas de aves, animales y hombres. Pero estos dioses no tienen oídos para oír, ni ojos para ver, ni corazón para comprender, ni poder para salvar. El mal es un mito. Estos dioses son hechos de aire, y están vestidos con la sombra de un pensamiento. El único diablo del que el hombre debe redimirse es su ego, su yo inferior. Si el hombre ha de encontrar al diablo, tiene que buscarlo dentro de sí mismo. Su nombre es ego. Si el hombre ha de encontrar a su salvador, tiene que buscarlo dentro de sí mismo. Y cuando el ego demonio ha sido destronado, el salvador, el amor, será exaltado al trono del poder. El David de la luz es pureza, que mata al fuerte Goliat de la obscuridad, que sienta al salvador, al amor en el trono. Capítulo 9 Lecciones de Salomé El hombre y la mujer Filosofía de los mundos humanos El dios trino y uno Los siete El dios Tao Salomé enseñó la lección de ese día, dijo Todos los tiempos no son iguales. Hoy las palabras del hombre pueden tener gran poder. Mañana la mujer enseña mejor. En todos los caminos de la vida, el hombre y la mujer caminarán juntos. El uno sin el otro no es sino la mitad. Cada uno tiene su trabajo que hacer. Pero todas las cosas nos enseñan. Cada una tiene su tiempo y su estación propios. El sol, la luna, tienen lecciones suyas propias para los hombres. Pero cada uno enseña cuando el tiempo viene. Las lecciones del sol caen en los corazones humanos como caen las hojas acostadas en un arroyo. Si se las da en la estación de la luna, y lo mismo ocurre con las lecciones de la luna y de todas las estrellas. Hoy una camina en depresión, descorazonado, oprimido, mañana ese mismo uno se siente pleno de goce. Hoy los cielos parecen llenos de bendiciones y esperanza. Mañana la esperanza ha volado y todo plan y todo propósito se disuelve en nada. Hoy uno quiere maldecir la tierra sobre la que camina. Mañana está lleno de amor y de alabanza. Hoy uno odia, desprecia, envidia y siente celos de un niño que ama. Mañana ha surgido por encima de su ego carnal y solo respira alegría y buena voluntad. Mil veces el hombre se pregunta, ¿por qué estas alturas y depresiones, estos corazones llenos de luz y estas tristezas han de encontrarse en toda la vida? No sabe que hay maestros en todo lugar, ocupados en la tarea que Dios les ha asignado, empujando la verdad a todos los corazones humanos. Pero esta es la verdad. Todo hombre recibe las lecciones que necesita. Y María dijo, hoy estoy en gran vibración. Mis pensamientos y toda vida parecen elevados. ¿Por qué estoy así inspirada? Salomé contestó, este es un día de exaltación, día de alabanza y de adoración. Día en que hasta cierto punto podemos comprender a nuestro Padre Dios. Si es así, estudiemos a Dios, el 1, el 3, el 7. Antes que los mundos fueron formados, todas las cosas fueron uno, simplemente espíritu, respiración universal. Y el Espíritu respiró, y lo que no había sido manifiesto, llegó a ser el fuego y el pensamiento del cielo, el Padre Dios y la Madre Dios. Cuando el fuego y el pensamiento del cielo respiraron al unísono, su Hijo, su Hijo único, nació. Este Hijo es el amor, a quien los hombres llaman el Cristo. Al pensamiento del cielo, al pensamiento del cielo, los hombres llaman la santa respiración. Y entonces el Dios Trino y Uno respiró, y aquí que siete espíritus se presentaron de pie ante el trono. Estos son los Elohims, los espíritus creadores del universo. Y estos son los que dijeron, hagamos al hombre, y en su imagen el hombre fue hecho. En las edades primeras del mundo, los mejoradores del lejano este dijeron, Tao es el nombre de la respiración universal. Y en los libros antiguos leemos, Tao el Grande no tiene forma manifiesta, y sin embargo hizo, y mantiene los cielos y la tierra. Tao el Grande no tiene ninguna pasión, y sin embargo ha hecho que el sol, la luna y las estrellas se eleven y se oculten. Tao el Grande no tiene nombre, y sin embargo hace crecer todas las cosas, y en su estación de vida trae todo al tiempo de la semilla y al tiempo de la cosecha. Tao el Grande fue Uno, el Uno llegó a ser el Dos, el Dos llegó a ser el Tres. El Tres evolucionó en el Siete, que llenó el universo con manifestaciones. Y Tao el Grande deja a todos, los bienes y los males, la lluvia y el rocío, el brillo del sol y las flores de su riqueza cósmica alimenta a todos. Y en el mismo viejo libro leemos, con respecto al hombre, Él tiene un espíritu que lo une a Tao el Grande, un cuerpo de deseos que se surge de la tierra de la carne. Ahora bien, el espíritu ama a la pureza. El bien, la verdad, el cuerpo de deseos ama al ego egoísta. El alma es el campo de batalla en que los dos luchan. Y bendito es el hombre cuyo espíritu triunfa y cuyo ego inferior se purifica, cuya alma se limpia adaptándose a ser la cámara del consejo de manifestaciones del gran Tao. Y así terminó la lección de Salomé. Salomé. Salomé.